Doctora Isabel, reporte de la segunda temporada de lluvias en el Huila, ¿cuál es? En el departamento del Huila, la segunda temporada de lluvias ha dejado 315 familias damnificadas, igualmente dos viviendas destruidas y 267 viviendas desechadas por ocasión a Vendaval. Afortunadamente no hemos tenido afectación en la integridad física de ninguna persona y la mayor afectación ha estado en el sistema vial del departamento. El llamado para las autoridades, alcaldes, ¿cuál es? Hacemos un llamado muy especial a los consejos municipales para la gestión del riesgo de desastre que presiden los alcaldes para continuar activos con el plan de contingencia teniendo en cuenta que la temporada de lluvias continúa y que en esta oportunidad tenemos además un fenómeno de variabilidad climática que es el fenómeno de la niña que representa más lluvias en la región y por lo tanto continuamos teniendo alguna posibilidad de que sucedan situaciones de emergencia, por eso hay que estar activos de la mano con la comunidad.